¡No se oye esa clave, mirante! ¡Champán! Vaya, mi gente, el Conde Pacheco transmitiendo y saludando a toda mi gente de rico, musical. Oye, salud para toda la gente del mundo salsa. El Conde Pacheco transmitiendo salsa en vivo. Vaya. Vaya. Sazona, muévese, querendo, vuelo, cerro, no va. Y se soltaron otra vez. ¡Eh, chacato ahí! ¡Familia, el parrillero mayor! ¡Eh, chale! ¡Sí, sí! Ven, 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 te pacá, ven, te pacá. ¡Vás, más! ¡Ven, ven, 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 téc, pacá! ¡Vá, más! ¡Ah, más! ¡Sí, Mike, míos! ¡Gracias! 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 ¡Sacos fuego, papá! ¡Y tantas al alto ruido! ¡Sopra! ¡Sopra, bailoas! ¡Sopra, bailoas! ¡Sopra, bailoas! ¡Arriba, los perrilleros de caralla! ¡Sopra, bailoas! ¡Sopra, bailoas! ¡Sopra, bailoas! ¡Sopra, baila, los perrilleros de caralla! ¡Sopra, bailoas! ¡Abroso! y como se sienten 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 y el diente de oro y el diente de oro vuelve a brillar mientras camina pasa la vista de esquina a esquina y como se sienten y como se sienten ¡Suscríbete al canal!